gente de nuestro colegio San Agustín, y también se formó y se hizo más fuerte con una misión de verano que hicimos, y yo creo que la misión es una manera muy linda de conocernos y de unirnos como comunidad, y lo lindo fue que nosotros nos conocíamos del colegio, y en las actividades hard nos pudimos conocer de otra manera, y pudimos formar la familia que hoy somos, la primera misión que hicimos fue en el año 2017, y a partir de ahí hicimos un montón de actividades, un montón de campamentos, un montón de reuniones, y nada, pudimos formar la comunidad que tenemos hoy en día. Muy bien, gracias Libertad. Si se dan cuenta, lo que hace un chico hard de Argentina no es tan extraordinario, porque también lo haremos en México, y lo hacemos en Colombia, y lo hacemos en Panamá, uno de los apostolados o misiones de la JAR es atreverte a ir a otro territorio e ir de misiones, eso lo haremos seguramente en la JAR vespertina, solo es cuestión de que ustedes perseveren, se vayan formando, y con el tiempo y con el apoyo de nosotros los agustinos reculetos, pues tendremos estas vivencias. Que seguramente, María, esta es una bonita experiencia de muchas que has vivido, ¿no? Seguramente. Muy bien, gracias María. Ahora vamos ahora con un chico de México, vamos a llamar México, porque aquí es más fácil, a los chicos de México de Vespe, que se anime a compartir una foto y nos diga quiénes son. Quizá también pueden poner una foto del lugar donde viven, porque así los conocen los de Panamá, los de Guatemala y Argentina. ¿Quién se anima? Si la quieren también poner en la cámara, también es suficiente. ¿Se acuerdan de activar su cámara? Como es un bonito día, sí conviene ver nuestras miradas. ¿Quién se anima de Vespe, de México, a compartir una foto y decirnos quiénes son? ¿Se acuerdan de Vespe? Hay unos hermanitos también, cuates, que también son de Vespe y pertenecen a Lajar. Ahí, Piedad y Valeria y Jacob. ¿Quién más se anima? Yo, profe. Adelante, Fer. Mi nombre es Fernanda Cruz de Ley y curso segundo grado de secundaria de Espertina. Y pues elegí esa foto porque fue la primera que vi y me gustó. Ay, profe, tengo pena. Nada, tranquila, estamos en familia, Fer. Y me gusta mucho la música, soy sociable. Y creo que soy más sociable con personas de otro grado que con mi grado. Muy bien, Fer. Muchas gracias por compartir. Repito, si alguno de Vespe quiere también compartir imágenes de dónde vive, sería padre para darles a conocer a los chicos de Jara Internacional. Ahora, uno de Jara Internacional que se anime a compartirnos una foto de la Jara y que ha representado en esa foto para ti. ¿Quién se atreve? Yo tengo una ahí, Fray. Adelante, Díaz. Bueno, ahí está, tengo una imagen ahí de mi grupo de acá de Panamá. También somos un colegio, así que empezamos cuando éramos estudiantes hace dos años. Ahí estamos en la confirmación del grupo que vino después, al año siguiente de nosotros. Entonces, les estábamos, digamos, como dando la bienvenida. Ahí está la gran mayoría de mi grupo. Completo. Ahí también está Andrea, que también está aquí en la reunión. Ah, sí. Adel, ¿de dónde eres y de qué colegio eres? ¿Les puedes decir a los chicos? Ok, sí, acá en Panamá, en la ciudad de Panamá, tenemos un colegio San Agustín. Y es uno de los centros que hay acá en la ciudad. Hay tres y en el país en general hay como, digamos, unos siete. También en otra parte del país. Muy bien, Adel. somos bienvenidos y vamos a fortalecer los lazos. No importa si eres de primero o segundo o de tercero de secundaria. Bueno, ahora vamos con un chico de Vespe, que se anima a compartir una foto de sus redes sociales, como la han puesto algunos de Instagram o la que tengas ahí en tu celular. ¿Quién se anima? Maestro, ¿puedo yo compartir? Sí, claro, vale. Esta es una foto que fui con mi familia porque estábamos ya muy aburridos de estar en casa. Entonces, fuimos con todas las precauciones a Puente de Dios porque al final de Amores, en Querétaro, y yo tomé esta foto porque se me hizo muy bonita con la pesta del sol y toda la cosa. Entonces, no nos pasamos muy bien entre todas mi familia y yo. Muy bien, Vale. Bueno, esto es la Sierra Gorda, que le llamamos en México, ¿no? Ajá. Es una cordillera que pasa por el centro de México y pues te regala muchos paisajes. Y en esta zona, aquí posiblemente iríamos de misiones, cuando ustedes estén más grandes, hay algunos lugares para misionar en esta parte de México. Para los que no son de México, pues aquí está un paisaje de lo que es el estado de Querétaro, porque aquí vivimos en Querétaro. Gracias, Vale Cruz. Vamos por último con un chico de JAR, internacional. A ver si se anima alguno. Yo quiero participar. Ah, ¿tú quieres participar, Carlos? Sí. Adelante, sí, Carlos, sí. Bien. Bueno, yo le dije esta foto porque para mí es algo que aprecio mucho a mi familia. Bueno, pues lo aprecio mucho porque pues si algo pasara, pues no sabría qué hacer. ¿Puedes decirnos, Carlos, de quién eres para que te conozcan? ¿De dónde vienes? ¿Quién es el de la foto también? A ver, que comparto para que vean. Sí, sí. Bueno, yo sí lo conozco, ¿no? Porque es mi alumno. Bueno, el de aquí es un amigo con el que me llevo muy bien. Compartimos muchas cosas juntos. Nos gustan las cosas a ambos, los juegos y todo. Y la de acá también tenemos en común mucho, nos gustan como las caricaturas. Muy bien. El anime, los juegos y todo eso. De hecho, ellos dos tenemos mucho en común. Y la chiquita de aquí es como para mí, mi hermana, porque es muy preciosa. Muchas gracias, Carlos. Y, Carlos, tú señalaste algo muy bello que es la amistad. Y seguramente tú harás amigos en la JAR. Y quién sabe si hagas amigos fuera de la JAR de México. Como a lo mejor si fomentamos encuentros virtuales o con el tiempo incluso JMJ mundiales, tendrás amigos fuera de México. Esa es la oportunidad y la grandiosidad que ofrece la JAR dentro de nosotros, los Agustínos Recoletos. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí en lo de las fotos. Y yo voy a presentarles un video. No, perdón, unas imágenes. Y en estas imágenes vamos a ver el lugar, cuando sea presencial la JAR, el siguiente año esperemos que todo marche bien con la pandemia, el lugar donde nosotros tendremos las reuniones. ¿Sí? Y yo voy a poner diferentes áreas de este lugar, que seguramente algunos ya lo conocen. Los que son de primero a lo mejor no lo conocen. Y ese es el lugar donde nosotros tendremos las reuniones. Y al mismo tiempo les va a ayudar a los de JAR Internacional, conocer un poco de lo que es la Casa de Querétaro de los Frailes, de nosotros los Frailes. Y con el tiempo, ¿por qué no ustedes pueden venir aquí? Y los recibimos. Es un espacio muy grande. Y aquí podemos hacer pues muchas, muchas cosas. Gracias. Bien, esta es la parte de la fachada. Tenemos muchos jardines y áreas verdes. Como aquí en México no se notan mucho las estaciones, normalmente todo el año el pasto está verde, con algunas flores, algunos árboles más coloridos. Aquí tenemos un campo de fútbol. También con unas canchas de baloncesto, de básquetbol. Y más al fondo tenemos pues una parte que es como alberca o piscina, en el que si la limpiamos la podríamos usar. Este puede ser uno de nuestros múltiples salones para atender las actividades en forma de semicírculo, con la intención de que pues estamos en un ambiente en el que todos somos iguales y queremos crecer en relación con Cristo y al estilo de San Agustín. Aquí también hemos hecho antes cuando viajaba al presencial muchas dinámicas. También he puesto aquí una imagen del techo que se ve de vista en la ciudad de Querétaro. Es una ciudad más o menos pequeñita en comparación a otras de México. Y este es el auditorio, porque en el auditorio que a veces lo usamos como lugar de la Eucaristía de la Misa, pues muchas veces nos va a acompañar este espacio. Aquí hemos hecho festivales de JAR a nivel nacional México y seguramente si nos visitan alguna vez alguien de Panamá, Guatemala, Argentina, pues serán bien acogidos en este espacio. Este es el símbolo de la JAR. Tenemos variedades y el símbolo de los Agustinos Recoletos. Bueno, aquí ya tienen algo de lo que somos y la casa que les espera a ustedes, los de Vespe. ¿Y por qué usé esta imagen de la casa? Ustedes van a hacer una pequeña casa, rápidamente hay una hoja, si tienen ahí a la mano o en tu celular, en el blog de notas. Porque la JAR, no importa a qué país pertenezcamos, somos una sola casa. Porque sola es una iglesia y sola es una orden de Agustinos Recoletos. Y vas a escribir según JAR Internacional o según JAR Vespe. En la puerta de tu casa, escribe a los miembros de tu grupo JAR. A lo mejor no vas a escribir a todos, pero sí escribe algunos nombres. Los de Vespe, pues escriba los nombres de algunos que no son de tu grupo, sino pon uno de primero o de tercero, si eres de segundo. Y los de JAR Internacional, escribe los nombres de aquellos chicos o chicas, compañeros o compañeras, que a lo mejor ya no están yendo mucho a la JAR, por razones distintas, y te estás acordando de ellos. Esto como un deseo de que hay que animarles a que regresen al grupo JAR. Bien, entonces, en la casa, vas a escribir el nombre de algunos compañeros de tu grupo JAR. Repito, si eres de segundo, escriba alguno de tercero y de primero. Si eres de tercero, escriba alguno de primero y segundo. Y los que son de JAR Internacional, escriban el nombre, pero de aquellos chicos que a lo mejor piensan que están desanimados, pero siguen perteneciendo en tu grupo. Vamos a procurar prender la cámara. Ya tenemos ahí nuestra puerta. Vamos a procurar prender la cámara. Y en la casa. Y ya terminaste. La casa tiene un techo y como el lugar más alto de tu casa es el techo, vas a escribir las expectativas para un chico de México que esperas en la JAR, tus expectativas, que sueñas en un futuro en tu JAR a los que pertenecen en México. Y también ustedes de JAR Internacional pueden escribir qué sueñas ahora para tu JAR. Todos estamos viviendo cosas difíciles por la pandemia y te darás cuenta que la presencialidad por culpa de la pandemia es complicada. No podemos tener el mismo contacto que teníamos antes. Entonces, ¿qué sueñas tú para tu JAR? Los que son de JAR Internacional. Y los que son de México, ¿qué expectativas y sueñas tú con la JAR? Como lugar más alto en nuestro techo. Gracias. 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 Bien, entonces ya tenemos dos partes de nuestra casa. Vamos a dejar pendiente las paredes que hay en esta casa. pero si me gustaría que compartiéramos ahora en grupo de los que estamos reunidos aquí ¿qué sueñas tú con tu grupo JAR? ¿quién se anima a compartirnos? el que sea de México, de Argentina Panamá o Guatemala ¿qué sueñas tú ahora para tu grupo JAR? ¿quién se anima a respondernos esta pregunta? ¿quién quiere compartirnos? ¿qué sueñas tú para tu grupo? si querés Fray, yo comparto lo que sueño para nuestro grupo primero, antes que nada me presento, mi nombre es Matías Montiel pertenezco a la JAR Argentina, especialmente en la Casa de Mar del Plata que es la que queda más al sur de de todas las casas Agustinos Recoletas bueno, ahí está la bandera de nuestro país y nada, también tengo puesto ahora la remera de la JAR que usamos acá en Argentina que bueno, dice acá, no sé si se llega a leer Juventudes Agustinos Recoletas y este manga tiene la bandera de Argentina la de la vicaría no sé si se llega a ver bien con la cámara y nada también traje acá para compartirles y mostrarles una de las cosas como estaba mostrando Fray David la bandera acá de la JAR de acá de Mar del Plata y este yo lo que sueño puntualmente es este bueno poder volver también a los encuentros presenciales y poder hacer nuevamente un encuentro de las casas de acá de la JAR que tenemos en diferentes provincias en Santa Fe en Rosario en Buenos Aires en Mar del Plata que son diferentes ciudades de acá de Argentina y poder hacer un campamento todos juntos y poder compartir una hermosa tarde un hermoso día unos hermosos días que es algo que hacemos habitualmente y son actividades muy 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 bonitas y que espero que algún día puedan hacer que sean perseverando con su grupo pero para eso nada se tienen que animar a hablar y lo que yo les quería decir es que no tengan miedo a aburrirse o algo porque eso en la JAR no pasa nunca es difícil que te pase eso no te vas a aburrir jamás siempre va a haber alguna actividad o algo para hacer así que nada eso no tengan miedo por ahí al principio es un poquito difícil entrar como medio en confianza pero yo les doy mi experiencia personal yo conocí a mi mejor amigo no en el colegio no en un deporte lo conocí en la JAR y nada con él tengo una amistad muy grande su nombre es Francisco lo quiero un montón y nada nos animo a esto a formar esos vínculos de amistad que llegan a ser a tal punto tan fuertes que se convierten en lazos de hermandad y formar una gran comunidad entre todos así que nada eso muchas gracias Matías por compartir tu experiencia y lo que vas soñando y sobre todo para animar a los a los de VESPE ¿quién más se anima de alguno de VESPE que nos quería decir cuáles son sus sueños sus expectativas en la JAR las de ustedes son más interesantes porque apenas es su primer día dentro del grupo ¿no? ¿quién se anima a compartirnos alguno de VESPE? no sean tímidos se dan cuenta que todos somos acogedores no pasa nada ¿sí Max? bueno pues yo como quiero estar en JAR es pues ya de se me olvidó lo que iba a decir es que se apagó el micrófono entonces ahí Max ¿ya puedo prender mi micrófono? bueno pues yo tengo la principal cosa para inscribirme a JAR pues para conocer a más personas como los de mis compañeros de segundo o tercero o sea si no iba no sabía que iba a conocer de otros países personas de otros países pero sí estoy muy emocionado porque hay personas de otros países y pues tampoco para no ser solamente amigos mexicanos también de Argentina o Colombia sí eso es lo grande de la orden de Agustín y que si vamos avanzando con el tiempo hasta podrías ir a jornadas mundiales agustinianas o de la juventud y ahí conocer a lo mejor a Matías o a María o a Vier en la JAR y en la orden que si es viaje y para conocer otra comunidad y ya están todos listos JAR Juventudes Agustina Recoletas sí Juventudes Agustina Agustina Recoletas Agustino Recoletas muy bien Max ¿tú querías hablar Fer? Sí pues no es que nada lo que espero para la JAR es como dijo Matías volver a las clases presenciales conocernos mejor y interactuar con las personas de primer y de tercero y convivir más que nada para conocernos mejor unos a otros y conocer más mujeres muchas gracias Fer ¿alguno más de JAR Internacional que quiera decirnos sus sueños que desea que anhela para su grupo JAR? ¿quién se anima de JAR Internacional? Hola ¿qué tal? ¿cómo están? Yo solo voy a dar un poquito de interferencia perdón pero yo soy Adolfo yo soy de Guatemala yo pues yo tengo 27 años y aquí en Guatemala soy arquitecto pero les quería contar un poco así como digamos con Matías y los demás de otros países yo ya más de 10 años y como decía Matías es una es una experiencia totalmente distinta a cualquier otro grupo de amigos porque está Cristo en medio y ahí tengo mi mejor grupo de amigos ahorita les quería compartir unas imágenes de muy rápidamente de una actividad que tuvimos solo para que puedan verla que fue con gentes con jóvenes de su edad justamente el colegio agustiniano aquí en Guatemala y esto fue un retiro que tuvimos que es en la etapa Milán aquí estoy yo en bueno estoy yo acá y esto es el grupo cual servimos aquí está el padre a la par mía el padre Axel y a lo que quería llegar era que realmente es una experiencia muy bonita porque no solo tenemos amigos para toda la vida actividades pues también como ustedes dicen que ya son presenciales y podemos compartir y todo y esperamos que vuelvan a ser presenciales dentro de poco pero también hay trascendencia verdad o sea vamos hacia una dirección formamos y acompañamos a jóvenes de todas edades y eso para mí es lo más enriquecedor y más bonito de las jajas entonces les quería compartir eso rápidamente y que sepan pues que aquí en Guatemala también tienen una casa o sea tenemos el colegio Agustino Recoleto pues siempre a las órdenes y y esperamos que podamos reunirnos ya sea en una JMJ o en una JMJJar digamos que también han hecho hemos hecho en ocasiones entonces un gusto mucho ánimo apúntense siempre a las reuniones y todo que no se van a arrepentir muy bien gracias Adolfo de Guatemala más cerquita de México como dice Adolfo las reuniones y tu presencia cada viernes a las 11.45 es muy vital porque pues si nos quedamos poquitos pues el grupo puede caer y siempre necesitaremos de tu presencia obviamente el que es el guía en este momento soy yo un servidor pues tiene que estar presente para para guiarlos por el momento hasta que vayan madurando bien vamos ahora a a presentar aquí aquí hay un chico que fue ex alumno del Fray Luis lo invité porque hace 6 años en México tuvimos en nuestro colegio de Querétaro una JAR pero lamentablemente desapareció entonces ahora estamos refundando la JAR en nuestro colegio Fray Luis de León con un grupo de bachillerato que nació el lunes y con un grupo de vespertina que están haciendo hoy 16 de abril de 2021 este joven ya está en la universidad fue miembro de la JAR fue uno de los fundadores y un gran pues motor porque él tomó iniciativa de por qué no hacíamos una JAR en el grupo yo le tomé la palabra y trabajamos juntos para que se hiciera este grupo obviamente que haya JAR otra vez en nuestro colegio de Querétaro de México mucho se debe a las raíces que dejaron los grupos que existieron antes entonces vamos a agradecer también a ese momento que hubo hace años en nuestro colegio y que gracias a Dios y al Espíritu Santo pues está surgiendo nuevamente un grupo JAR o dos JAR en nuestro colegio del Fray Luis de León de México adelante Enrico hola muchas gracias David este me da muchísimo gusto estar aquí la verdad es que yo creo que pocas amistades tienen una fecha de inicio o pocos grupos tienen una fecha de inicio tan definida como la que van a tener todos el día de hoy entonces también por eso les quería pedir prendan sus cámaras aunque sea un ratito aunque sea 30 segundos no importa que el internet los tire y los saquen se vuelven a meter a mí me encanta la foto que tienen Nicole y Carol está pasísimo nunca había visto algo así de creativo pero prendan sus cámaras prendanlas tantito hace un ratito y bueno como dice David cuando Fray David era mi maestro hace ya unos años en el Fray tuvimos esta bonita experiencia de lo que es empezar un grupo JAR o sea para mí fue un soñar juntos con grandes cosas que no habíamos hecho ahorita todos ustedes van a soñar con eso y este grupo de jóvenes al final del día es nada más un grupo de jóvenes que quiere hacer comunidad y es algo que creo yo que en el Fray que tanto queremos todos es algo que ya vivimos y bueno yo decía y siempre pensé que más padre que hacer esa comunidad con amigos de tu escuela con amigos que tomas clases entonces era padrísimo nuestras juntas porque saliendo de la escuela nos íbamos a comer hacíamos un buen de actividades de hecho ahorita les quiero compartir un video de qué es lo que hacíamos y yo creo que lo que más me llevé de todo fueron dos cosas hicimos una comunidad padrísima que de verdad espero que y sé que van a lograr todos ustedes y crecimos mucho en la fe todos nuestros amigos todavía mi mejor ahorita mi mejor amigo de ahorita de la universidad de la JAR y bueno sin más quiero presentar este pequeño video de todas las locuras que hacíamos como JAR ahí en muchos videos sale sale Fray David salgo yo por ahí también en algunos y yo creo que muchos amigos de la vespe que yo tuve también salen por ahí también creo que ya lo pueden ver ¿verdad? déjenme nada más girarlo ahí está Gracias. Y bueno, pues, ustedes ya ven ahí en el video. Creo que la JAR, a veces tenemos esta idea errónea de que la religión es solo sentarse y rezar. Por ejemplo, ustedes ya lo vieron a nuestra generación y con David nos gustaba mucho el agua. Entonces salíamos a bañar y salíamos a viajes, hacíamos actividades. Y creo que esta es una oportunidad para descubrir esta nueva comunidad y descubrir esta nueva forma de vivir la fe. Entonces, de verdad, qué alegría poder conocerlos a todos. Qué gusto poder estar aquí en esta experiencia que van a tener de crear este nuevo grupo. Y bueno, les mando un gran abrazo a todos y muchas felicidades por este salto. Gracias, Enrico. Ahí hay una foto de Vespe y creo que está tu hermano ahí, Magdalena Tomás. Él perteneció muy breve. Hubo una JAR Vespe, pero pues también se extinguió lamentablemente hace seis años. Y en esa foto que puso Enrico hay una de Vespertina, ¿no? Es que algunos son hermanos de los que ya están en, salieron hace muchos años de secundaria Vespertina. Bien, bueno, pues vamos ahora a pasar a otra actividad. Y seguimos en la misma dinámica de la presentación, ¿no? Nos estamos conociendo. Una bonita forma de conocernos es a través de buenas noticias. No solo las malas. Vamos a dejar un poco las malas noticias. Hoy estamos viviendo una buena noticia porque nos estamos reuniendo como grupo JAR. Además con otros chicos de otros países que hacen que nuestra noticia todavía sea mayor. Y te vas a presentar con una buena noticia. Nada más que la JAR Internacional se van a presentar con una buena noticia que han vivido dentro de su grupo JAR. Y los de Vespe se van a presentar, el que quiera, con una buena noticia de su vida. Un buen momento de su vida que sigue haciendo eco y resonando en tu corazón. Y una buena noticia dentro de la JAR que han vivido los de Panamá, Argentina o Guatemala. Y que sigue marcando tu vida o tu corazón gracias a este grupo JAR. ¿Quién se anima de la JAR Internacional a compartirnos una buena noticia? ¿Sí, Abriel? Ok, bueno, otra vez me presento. Soy Abriel, JAR de Panamá. Tengo, aunque parezca que tengo 15 años, tengo 18. Y bueno, le iba a contar una buena noticia muy reciente es que acá en la estar del colegio vamos a volver a tener, ya vamos a volver a celebrar los sacramentos de comunión y de confirmación en la escuela. O sea, que así funcionamos nosotros con los grados de la escuela. Se van haciendo, digamos, el calendario JAR. Digamos, cuando estás en tercero o cuarto, se hace la confirmación. Cuando estás en primaria, haces la comunión. Y así vamos como, llevamos como un orden para que los muchachos vengan. Entonces, la confirmación es importantísima. Como vieron ahí, les mostré la foto. O sea, se darán cuenta de que es algo como muy significativo para nosotros. Porque es cuando empieza el grupo. El grupo que se confirma junto, acá, es el grupo de JAR. O sea, los grupos pequeños van saliendo, digamos. Como si fuera una fabricita que va, digamos, termine, se va el paquete y sale así. Y ya está como más madurito, ¿no? Entonces, esa es la buena noticia. Que ya vamos a tener una confirmación otra vez. Va a venir un grupo nuevo. Y vamos a tener la oportunidad de darle la bienvenida, así como estamos haciendo con ustedes, a otros miembros de esta gran familia que asumimos. Muchas gracias, Gabriel. Qué bueno que nos das buenas noticias. Y a nosotros nos alegra esta gran información que nos das. Ahora vamos con alguno de Vespe, que se anime a contarnos una buena noticia. Vamos a procurar que sea alguien diferente, también para que hable los que no han hablado, ¿no? También pueden hablar. Uno nuevo, no sean tímidos. Recuerden que estamos en familia. No hay tranquilidad. ¿Quién se anime a alguien que no haya hablado de Vespe? ¿Quién? Le habló Fer, le habló Carlos, le habló Max. ¿Quién más se anime a alguien de Vespe? Incluso si no puede prender su cámara por razones de internet, también lo podemos escuchar. ¿Alguno nuevo? Si no, adelante, Fer, levantarse la mano. Pues, muy buena noticia, más reciente, casi van dos años de que me la dieron. Yo, en primaria, ansiaba mucho en quedar en el colegio de Red Ways, entonces soñé que había sacado 10 en el examen de admisión, pero mi mamá había dicho que había sacado 9. Entonces, pues, por el tiempo publicaron las listas de quién había quedado. Mi mamá, de otra manera, se hizo presencial mi sueño. Me había dicho que no había quedado. Y ya después volví a checar y quedé. Y esa fue la noticia. Casi lloraba porque fue mi sueño desde cuarto de primaria que me había dicho mi mamá que iban a dar becas. Qué bien. Eso de pertenecer al fray Luis es una gran noticia. Más para los que trabajamos o somos miembros del colegio. Agustino Recoleto. Sí, Carlos, tú levantaste la mano. Carlos Manuel. Sí, profe. Sí, adelante. Y luego Melanie, de Vespa. Pues, mi sueño es más o menos como el de Fernanda, mi compañera, porque mi sueño era entrar a la escuela de fray Luis. Y entonces, cuando estaba haciendo el examen, me puse muy nervioso. Pero al momento de terminarlo, me di cuenta que pude entrar a esta escuela donde tengo una gran oportunidad. Porque me dio la noticia de que me faltaba estudiar en dos materias, pero al final sí pude entrar a esta escuela, que es una gran oportunidad que yo tengo. Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Gracias. Fray Luis de León. De los más de 1,700 alumnos que tenemos, les invitamos también a la JAR. Y qué bueno que tú decidiste pertenecer a esto. Y no te vas a arrepentir. Y ya te lo están compartiendo los que no son frailes. Y eso es mejor, porque los que somos frailes entendemos más esta dinámica. Pero qué mejor que uno de tu edad te lo cuente. Sí. Bien. También quería hablar Melanie, ¿no? Me presento. Soy Melanie y estoy cursando tercer grado de secundaria. Pues mi buena noticia es que, bueno, soy managuilla de mi parroquia. La buena noticia es que nos dejaron hacer nuestro servicio como managuillos, ya que no nos dejaron por la pandemia. Y me gusta mucho servir ahí con mis compañeros. Esa es una foto de cuando fue el patrón. Sí, nunca se dice. Gracias. Cuando celebramos un año más de patrono de los managuillos en San José San José de Río, y eso vamos a cantar. Sí. Muchas gracias, Melanie. Qué bonita noticia que además sirvas de managuilla en tu parroquia. No sé si alguien más había levantado la mano de Vespe. No, ¿verdad? Vamos a los chicos de Argentina. Nos tienen preparado un video de lo que hacen ellos allá en Argentina. Así como Enrico nos compartió algo de lo que hacíamos en México, pues si nos pueden compartir, María, adelante. Sí, sí. Y antes, nada, quiero decir algo cortito, pues si no hablo mucho, que justo estaba pensando que nos pasó algo muy parecido que a ustedes, mi grupo, digamos, del colegio, habíamos empezado hace seis años, y muchos seguimos hoy en día en la JAR, pero quisimos nuevamente invitar a chicos nuevos de su edad, y ahora les voy a pasar un videito con lo que hacemos. Gracias. No se escucha el audio, María. Igual es música. Gracias. 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 Y María. Bueno, ya estamos casi en la recta final de esta hora, del inicio de nuestra JAR de secundaria vespertina. Quedó algo pendiente en nuestra casa, que son las paredes, ¿no? En las paredes, pues, nos van a compartir qué impresión se están llevando ustedes de la vespe de la JAR y qué impresión se están llevando a lo mejor de JAR Internacional, de nosotros, de este nuevo grupo de México, ¿no? Que providencialmente, esto es obra de Dios, tengan por lo por seguro, que están naciendo en un tiempo difícil de la pandemia, ¿no? Estamos naciendo en un tiempo que está siendo complicado para muchos grupos, pero gracias a Dios, pues, nos está ayudando a que surjamos, pues, de una modalidad virtual. Así va a ser, lamentablemente, el inicio de nuestras reuniones. Así que el siguiente viernes nos vemos a esta misma hora, ya nada más los de VESPE. Y ya con el tiempo, si se ofrece la oportunidad, ¿por qué no hacer unos encuentros más largos con otros países, ¿no? Adaptándonos a nuestros horarios y con las edades de ustedes chicos. Que ya tenemos planeado un poco ahí con los de Panamá, Guatemala, un encuentro en el futuro, una jornada de pastoral virtual, ahí de unas tres horitas, que estamos hablando con los coordinadores de pastoral de los colegios y ojalá se dé esta oportunidad. Y por qué no extenderlo a Argentina o a Colombia o a Guatemala, ¿no? Es cuestión solo de abarlo. Bueno, entonces, las impresiones, vayan viendo esas impresiones, pensándolas en la pared. Y nos las comparte, ¿no? El que quiera, o la que quiera. Entonces, vamos a dar unos minutitos para que escriban las impresiones. Bueno, si quiere yo, ahorita sí, no hay tanto ruido, perdón. Pero nuevamente, yo soy Adolfo de Guatemala y, como les decía, a mí me parece excelente que estén empezando ahorita el grupo. O sea, la edad que ustedes tienen es una edad de mucho aprendizaje, o sea, que también están muy activos. Y sé que quisieran todos, pues, tener mil actividades como las que enseñaron nuestros amigos de Argentina o como enseñó de México, Enrico, de las actividades que pueden tener y las van a tener. Pero también ahorita es de aprovechar que se les están presentando estas oportunidades que tienen a Fray David, pues, es súper activo, es un fray boeing. Entonces, les recomiendo que lo aprovechen. Aprovechen también, pues, todos ustedes, que también todos son digitales. Veo que hay algunos que en sus imágenes tienen imágenes de anime, imágenes de juegos tipo Fortnite. Entonces, también todos son digitales. Entonces, aprovechen eso. Sáquenle el jugo a Fray David, sáquenle el jugo a Lassar y van a ver que en serio esto les va a traer muchísimos, muchísimos beneficios. Entonces, aprovechenlo, conéctense. Ahorita solo es de conectarse. No tienen que ir a ningún lado. Entonces, aprovechen eso también ahorita, que les va a ayudar bastante. Y también, como dice Fray David, pues, van a haber muchas actividades internacionales sin necesidad de ir a otros países. Entonces, es de aprovecharlas también. Entonces, nuevamente, pues, les mando un abrazo a todos. Les deseo todo lo mejor en este inicio de JAR. Y, en serio, aprovechenlo al máximo. Porque si es una... O sea, Lassar sí es una organización no solo local, ni nacional, ni... Es una organización mundial que se pone totalmente a su disposición, ¿verdad? Entonces, aprovechenlo y, nuevamente, pues, saludos desde Guatemala y cualquier cosa, pues, estamos en serio a las órdenes. Muchas gracias, Adolfo, por animarnos. Y qué bueno. Claro, siempre es bueno que ustedes, miembros de la JAR, nos exijan a nosotros los frailes para acompañarles, para ser responsables, para escucharles. Hay que escucharles mucho a ustedes. Entonces, yo tengo el compromiso de escucharles, porque sé que aprenderé buenas ideas y me ayudarán también, pues, para crecer a mí en mi misión como religioso. Entonces, pues, qué bueno que lo clarificas. Y yo también lo tengo, pues, muy pendiente y clarificado. Yo me apoyaré de ustedes, de los chicos de VESPE. Y gracias a todos por contar el apoyo, ¿no? Que dan este tiempecito en sus países para conectarse aquí y danos la bienvenida a este grupo JAR de México. Bueno, vamos a ver otra impresión de uno de la VESPE. ¿Qué impresión se llevan de esto, de la JAR? ¿Qué se están llevando de este día? ¿Quién se anima de Vespertina de México? Si puede hablar alguien que no ha hablado, mejor. O si no, alguno de también JAR Internacional, también puede hablar. Yo quería presentarme, porque al final yo no he hablado de la Internacional. Yo soy Elías Almeida. Yo soy, ya este va a ser, si Dios quiere, mi quinto año en la JAR. Yo no soy de colegio como tal, pero soy de una parroquia agustiniana, Agustino Recoleta. He trabajado mucho con el colegio San Agustín, pero no pertenezco al colegio. O sea, pertenezco a otro centro, pero todos igual trabajamos juntos para seguir llevando la misión a toda la JAR de todos los centros de Panamá. Ya que me presenté, esta es una cosa que sí quería mencionar, que usted decía de una buena noticia. Yo te quería dar, más que una buena noticia, es como una perspectiva positiva. Es como que aquí todos aportan algo diferente al grupo JAR. O sea, todos tienen algo que aportar. Yo me he quedado impresionado estos cinco años que he trabajado con la JAR. Primero fui caravana, ahora soy pre-comunidad. Ya cumplí con la etapa de caravana. Me he quedado impresionado cómo crecen los integrantes de los grupos JAR. O sea, cómo crecen y cómo se transforman en algo totalmente diferente. O sea, les digo que la persona que ustedes ven más tímida, que no quiere hablar, que nunca enciende su cámara, créanme que dentro de uno o dos años va a ser el líder de su grupo. Se los digo y se los aseguro, 100% va a ser así. Porque está pasando en mi comunidad. El que menos hablaba o el que menos se comunicaba, ahora es el líder de nuestro grupo. Realmente nos empuja a todos a ser mejores. Busca y se relaciona. Está buscando formar caravanas. Está buscando. Créanme que todos tienen algo que aportar. Así hablen menos, así hablen poco, así hablen más. Todos tienen algo que aportar y todos tienen que empujarse unos con otros. Porque, como dicen en muchas fotos, no basta que uno jale el carro solo. Todos tenemos que jalar al mismo lado para poder seguir creciendo como JAR. Y créanme que es una experiencia totalmente diferente. Yo soy de Venezuela, yo llegué aquí a Panamá. Y yo no creo que fue una coincidencia, pero justamente la parroquia que estaba al lado de mi casa fue Agustino Recoleta. Y por algo estoy aquí, por algo el señor me llamó a ser Agustino Recoleta y aquí estoy. Ya van a ser cinco años de bajas y de subida. Pero créanme que van a ser dentro de uno o dos años personas totalmente diferentes. Porque créanme que las personas que los guían sean frays, sean religiosos, sean laicos, comprometidos, lo que sea. Créanme que ellos van a buscar impulsar todas las cosas que ustedes tienen, pero creen que no tienen. O sea, los tienen escondidos. Ellos van a impulsar todo lo que ustedes no han logrado impulsar. Y créanme que van a ser una comunidad. Pero créanme que tienen que también formar lazos de amistad con todas las personas. Porque al final este va a ser su refugio. Siempre que quieran volver a algún lugar, tienen que ser con su comunidad. Al final tienen que apoyarse unos con otros para seguir adelante. Y créanme que el camino vale la pena. A veces se pone difícil, pero créanme que vale la pena seguir adelante. Porque al final van a ser una comunión con Dios y con una comunidad que siempre va a estar atenta a ustedes. Bienvenidos. Esto es una experiencia maravillosa. Y los invito a continuarla lo más que se pueda. Y que formen una comunidad para toda la vida. Gracias, Elías. Bueno, un paréntesis. Los de VESPE que tienen clase ahorita. Yo le voy a comunicar a la coordinadora que van a llegar tarde. Para que no les pongan retardo. ¿Sale? Para que así terminemos bien las cosas. Seguramente los de primero y tercero tienen clase ahorita. Entonces no se preocupen. Yo le comunico a la coordinadora que van a llegar tarde. Para que les dejen entrar acceso los profes. ¿Sí? Bien. Ya vamos a ir a terminar este encuentro. Vamos a poner un himno de la JAR. Y en ese himno de la JAR vamos a poner unos minutos para que en esta canción pongamos en nuestra oración final a otros grupos JAR de nuestra orden. A los de Argentina, por supuesto, Panamá y Guatemala. El lunes nos acompañaron los de Colombia. Hoy no pudieron estar. También hay que tenerlos en cuenta. Estamos muy agradecidos con ustedes que puedan darle esta bienvenida. No saben qué ayuda nos dan a nosotros los frailes para que la mudada virtual no sea un impedimento y desánimo para que los chicos no desista. Y agradecer también que este internet nos da la oportunidad de estos encuentros virtuales. Y escuchar otros acentos. Y ustedes escuchen nuestro acento también. Eso es divertido y llamativo. Y sobre todo las imágenes de otros lugares tan lejanos como es Argentina. Que están en el hemisferio sur, muy lejos. Bien. Entonces voy a poner el himno JAR. Lo escuchamos. Y vamos a orar por nosotros mismos de VESPE para que seamos perseverantes. Y ahí les pedimos una oración también a ustedes. Que lo que queda de virtualidad, pues los chicos se mantengan fuertes y valientes para asistir a las reuniones. Entonces voy a poner el himno y hacemos un poquito de oración en unos minutos. Entonces voy a poner el himno y hacemos un poquito de oración en unos minutos. Danos el deseo de encontrar hoy nuestras manos. Danos tu vida con tu palabra. Danos la fuerza al caminar. Danos el valor de las caídas a aceptar. De perdonar una vez más y lograr al fin nuestra hermandad en ti. Danos la inquietud de nuestras vidas a acercar. Dejarlo todo y entregarnos hasta morir. Dejarlo todo y darme un poquito de oración en un momento. Daros que nos prometemos en un momento. Y nos amamos de DFIMP. A ver también, nos amamos de CFIMP. Ven por decir, en el momento en el que nos mantuvimos en la luz. Y nos amamos de Mash$550. Vamos de que nos amamos de suerte y con respira a acercar. Y nos amamos deelen de suerte. Y nos amamos de todo y debemos la verdad. Y nos amamos de la noche a estar en un momento en un momento en la vida. Y nos amamos de la vida. Dentro en la comunidad Ver tu risa en nuestra risa Nuestras cruces en tu cruz Tu lugar, nuestro amor Dirigidos hacia ti Nuestras vidas hoy se funden En un alma, un corazón Danos el valor De las caídas aceptar Perdonar una vez más Y lograr al fin Nuestra hermandad de ti Danos la inquietud De nuestras vidas acercar Dejarlo todo y entregarnos Hasta morir Muriendo es que volvemos A vivir, a vivir Muriendo es que podremos Renacer 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 Nuestro aquí, nuestro hoy Infundir esta hermandad Tú el único tesoro El aire que respirar Construir El amor Vamos a terminar este encuentro Esta bienvenida De nuestra primera reunión De JAR Tener en cuenta La fecha 16 de abril De 2021 Nace JAR VESPE Donde pues todos somos Bienvenidos Recuerda que este espacio Es para todos Y el siguiente día Puede entrar cualquier chico De VESPE Tú puedes invitar A otro chico de VESPE Y así el grupo vaya creciendo No somos un grupo exclusivo Sino esto va Siempre a más Y los que vengan de primero En un futuro de VESPERTINA Pues también serán bienvenidos En nuestro grupo Vamos a tomarnos una foto Así sonriendo Ahí le voy a hacer Que nos haga el favor Enrico Entonces activa tu cámara Sonríes La foto oficial Del inicio de la JAR Entonces nada más Brevemente activa tu cámara Para que nos veamos Luis Activa tu cámara También un momentito Emiliano Reséndiz Activa tu cámara Ana Paula López Está ahora sí Muy bien Ahí tiene una bandera genial Entonces vamos a A sonreír Sonriamos Una, dos, tres Ahí está Una más Enrico Luis Activa tu cámara Si puedes Ahí va Ahí va Una, dos, tres Y muy bien Pues perfecto Muchas gracias A todos A los de VESPER Y también pues a Matías Libertad Abdie Elías Que nos acompañaron Andrea Adolfo Muchas gracias Gracias por este momento Y pues seguimos En comunicación Por si vienen Grandes más Momentos Ya tengo el contacto Ahí de Fray Fernando Saludos Allá de Rubiela También de Panamá Y ya tengo el contacto También de Adolfo Muchas gracias Y nos vemos El siguiente viernes A las 11.45 ¿Sale? Bueno Entonces buen día Y nos vemos Hasta pronto Adolfo